¡Vámonos por ahí, Pablo! ¡Pero en la calle no está mal para ella! ¡Pero en la calle no está mal para ella! ¡Pero en la calle no está mal para ella! Es inútil que no vuelva lo que fue el que a no ver Es inútil que quieras comenzar otra vez No te rompas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no lo vuelvo a besar Es un libro vacío y no voy a empezar Es goce de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida que me guía yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin retor, mis temores, quiero vivir en paz Quiero con camiseta, llegar a jamás ¡Vámonos por ahí! La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin retor, mis temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Una página más por ahí Qué bonito tema que pidieron Saludos a toda la gente de Inglewood, California Que están solicitando bonitas canciones Y seguimos avanzando, eso y demás ¡Echo!